Y hay descontento dentro de las juntas de acción comunal hacia el alcalde de Arauca, Benjamín Socaegüí, porque manifiestan que no se les ha atendido en su despacho para plantearles necesidades e inquietudes de la comunidad. Al respecto, la señora Marisol Martínez, presidenta del barrio Porvenir, da a conocer esta situación sobre esa mínima y nula comunicación que hubo entre la administración municipal y la comunidad. No, no, lo digo no, porque si en mi mandato he ido una sola vez es mucho. Hombre, ya él prácticamente terminó y a las juntas era rara la junta que recibía. Ya aquí no puede haber preferencia para ninguna persona. Todos somos seres humanos, todos somos hermanos por parte de Dios y allí no puede haber preferencia. No puede haber, discúlpeme la palabra, rosca. Un mandatario que esté allí, sea alcalde o gobernador, tiene que ser de puertas abiertas. Obvio que no todos los días, porque usted va a ser un hombre ocupado, tanto alcalde como gobernador. Pero, ¿qué piensa para mí? Las puertas abiertas. Y él lo dijo hace cuatro años. Mis puertas van a estar abiertas. Y qué pena, pero no. Un concejal, un diputado, un alcalde, un gobernador, no solamente en un despacho. Tiene que estar prácticamente casado con el barrio, con la comunidad que lo subió allí, con la comunidad que se asolió, que estuvo con esos candidatos. Pero no se miraba. Hay personas en estos barrios que tienen un negocio. Hay personas que hacen arroz de leche, cocadas. Hay personas que cosen, ¿sí? Hay personas que tejen, que bordan. Tantas cosas. Hay hombres que también son de empuje, sacan ventas. Qué bonito sería, vuelvo y repito, que los mandatarios que vayan a estar así, miren eso, que vayan a estar allí. Que Dios los ponga allí. Que el pueblo, porque allí el que decide es el pueblo. Primeramente Dios y el pueblo. Pero que se acuerden de las madres cabezas de familia. Mire, ahora mismo hay madres que son papá y mamá. Hay gente muy, muy necesitada. Hay hambre en Arauca. Y yo creo que usted lo sabe que es así. Hay hombres y personas en sus hogares que si desayunan, no almuerzan ni comen. La señora Marisol Martínez pidió a los nuevos mandatarios hacer de puertas abiertas para una mejor comunicación con las comunidades. Y éstas se sientan respaldadas por las administraciones. La información con William Bielman.